Eh... ¿Está grabando esto? Ah, sí. Hola, chicos, y genial. Bienvenidos a un episodio más de Chasem. Lo habíamos dejado en... aquí en el castillo. ¿Os acordáis? Las trampas y tal. ¿Qué es lo que había aquí arriba? Ah, la combinación. Vale, hay que buscarla aquí. Tenemos el camino por arriba y por abajo. Por abajo había trampas y por arriba me mataron, ¿fue? ¿O fue que volví para poder curarme? No me acuerdo ya. Vamos a hacerlo por abajo primero, que tenía pinta de que era un camino sin... sin retorno. Me he espabilado. Hoy me siento motivado, tío. Hoy quiero terminarme esta zona. Quiero llegar al boss. Aunque posiblemente nos reviente la puta cara. Venga. Tío, qué alto está esto, coño. Ahí. A ver, el Demogorgon. Bastante fácil el Demogorgon, tío. La zona en sí, o sea, no... no supone una... una... una complicación desmedida, ¿sabes? Simplemente hay que tener muy en cuenta los patrones de los enemigos. ¿Veis? No ir con prisa. No cometer errores, porque los enemigos te hacen mucho daño. Es que aquí ya los enemigos meten bien, tío. Te meten hostias de 20. Miren el Robin Hood este. Este cabrón mete que puedes flipar, ¿eh? 3.000 de oro. Yo tengo para comprarme... la armadura del dragón, no sé si se llamaba. No me acuerdo. Lo que necesito es la mejor. Joder. Era por abajo, ¿no? Sí. Vamos. Por aquí, 5 de oro. Dios, no dejo una sola moneda atrás. Es que esta mierda... Ah, esta zona es complicada, tío. A ver, imposible no es. Simplemente hay que ir con cuidado. Uf. Vale, un cofre. Spontum. ¿Qué es eso, tío? 46. A ver. A ver. ¿Hace reset? Parece que no. No hace reset. Bueno, igual no hace reset por la... Porque no lo estoy haciendo bien. Uf, chaval. Vale, vale, perfecto. Pues mira. Era una zona sin... Sin camino de vuelta. Perfecto. Pues ya saben por dónde es. Tenemos un solo camino posible. Lo que voy a hacer es volver... Guardar la partida. Vale. Muy buena, Javier. Vamos a guardar la partida, tío. Para ir sobre seguros. Para no tener que hacer ese camino otra vez. Voy a probar la lanza. Voy a probar la lanza. Seguramente se haga reset. Todas las armas hacen reset. Hmm. No, no hace reset, eh. No hace reset, tío. Eh, pues si no hace reset no me interesa. Whipale. A casita. ¡Uy, wow! Dark armor. Ah, estoy... Ya lo habíamos conseguido, ¿verdad? Sí, la dark armor. Que aumentaba la defensa, bajaba la inteligencia y la suerte. Pero creo que es worth. Creo que es worth it, tío. Más defensa. Inteligencia y tal, pues tampoco es que me interese mucho. La suerte sí, pero creo que la suerte determina que te suelten objetos. O sea, el drop y eso. Tampoco es que me resulte muy relevante. Vale, pavilado. Vale, prefiero ir tranquilo, sobreseguro. Guardamos la partida. Ya tenemos la zona hecha. Vamos a ir por donde hay que ir. Que creo que era más difícil. Pavilado. Estamos a punto de subir el nivel. Eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque si avanzas mucho, no tienes punto guardado. Y estás mal de vida. Simplemente matas un par de enemigos, subes de nivel y estás a tope ya. Eso mola mucho, tío. Bueno, no seré yo un pro. Joder, chaval. Las mechanics. Hoy estoy... Puedes flipar, ¿eh? Buenas heridas. Es que, tío, el resisted de autoataque con el salto es clave en este videojuego. Me he dado cuenta. Buenas heridas. No me preocupa tanto perder vida, ¿eh? Joder. Precisamente por lo que os dije de que estoy a punto de subir el nivel. Puedo forzar un poco. Joder. Pero haciendo las cosas... ¡Haciendo las cosas bien! Coño, de la madre. Pues nada, ya me vine arriba y ya la estoy cagando, ¿eh? ¿Cuánto me acabo de subir de nivel? 109. ¡Bah! Un par de enemigos. Aquí morí una vez. Creo que fue aquí, ¿no? 109. 109. Vale, me dio 40 experiencias. Un enemigo más. Mira, el demagorgon posiblemente. Ah, pues no. Este me dio... 34 de 69. 35. ¿Serás tú? El elegido. ¿Te quieren morir? Pues no, tampoco. 25. ¡Qué poco dan! Oye, la escaladita esta es verdad, chaval. El cofre. Había que poner dos cosas en las bocas de los leones. ¿Aquí morí una vez? ¿Puede ser? Ah, no. Aquí es que... Que me quedé súper tocado, es verdad. Vale, ya la estoy cagando, tío. No. Ahora. Vale, bueno. Entramos aquí primero. ¡Ay, aquí está el espadachín! ¡Es verdad! ¡Me cago en...! Todo lo que se mueve, tío. Dame nivel up. Joder, que me queda 16. Espérate un momento, eh. Voy a subir de nivel con estos de aquí. Vale, contigo. Coño, hijo puta. Quería saltarle por encima. Joder, ¿en serio? Siete esp... Joder, menudo parto para subir de nivel. Vale, el demogorgon. Dame level up. Gracias. 1472. ¿Qué nivel estamos, tío? Nivel 25, eh. Voy a poner el espadachín, creo, eh. Echale un par de cojones. Voy a hacerlo bien. Vale, que maté primero a los fantasmas. Vale. 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 Te juro, tío, que me siento súper inseguro con el patrón de ataques, tío. Vale. A ver, ¿es ese? Ok. ¿Qué me ha dado? Death Knight. Vale. Una gran librería es esto. A ver, el tomo de luz, no sé qué, bla, bla, bla. Aquí tenéis el lore. Cuando, cuando... ¿Cómo se dice? Cuando traduzcan el juego, pues ya lo leeré. Mira, el atajo. ¿Ese era el último atajo? Ah, me falta el de arriba, tío. Eh... ¿Dónde estaba para guardar la partida? ¿Cuál era el más cercano? Mira, aquí abajo hay uno. Guardo la partida y vuelvo, eh. Ahí arriba está el coliseo. Deberíamos hacerlo, eh. Quita mierdas. Eres un mierdas. Tú también eres un mierdas. Tú también eres un mierdas. ¿Dónde me estoy yendo? Mira, que es un camino jodido. Hay que dar toda la vuelta hacia la derecha, luego hacia abajo. Nada, pasando, eh. Voy a ir al principio. Es más fácil si voy al guardado del principio. Es más sencillo. A este. A este simplemente, pues, subo. Me ha quitado uno. Ya están en la mierda estos enemigos. Ya no dan nada. Voy a este punto guardado de aquí. Es aquí, ¿no? Sí. Vale, la reina. 365, 396. Me lo sé de memoria. Estoy esperando a ver si hacemos alguna combinación con ella. Porque 365, 396 no me dice nada con respecto a las campanas, ¿sabes? Que es el puzzle que tenemos que resolver. Las campanas, tío. 365, 396. ¿Me dice algo sobre ella? No. Compañerito. Vale, volvemos al tajo. Eh, realmente me gustaría hacer el coliseo, tío. ¿Hacemos el coliseo? Antes de seguir avanzando. Voy a hacer el coliseo, tío. Le moleste a quien le moleste. Quiero pasarme el coliseo. Vale, let's go. Vamos a ir rápido. Pasando, tío. De los enemigos. Era por aquí, ¿verdad? Estos no, porque estos dan bastante experiencia, ¿eh? Los caballeros estos. Mira la arena. Estamos en el nivel 3 ya, creo, ¿eh? El tercer enfrentamiento, me parece. Joder. Bueno. Oye, ¿por qué son tan... ¿Por qué tanquean tanto? ¡Ah! ¡Dios! ¿Qué ha sido esa hostia? ¿Qué es esto? ¿Qué cojones ha pasado aquí? ¿Qué ha sido este bukake? O sea, son los mismos enemigos, pero en una versión más difícil. Pues le va a ganar por el culo. Hasta luego. No, no, pasa. Paso, 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 paso. Vámonos a donde tenemos que ir y ya está. No pensé que... ¡Dios! Encima de la armadura esa me ha arrinconado. ¡Qué barbarity! Ese era el tercer combate. Después del tercer combate viene... Supongo que viene un jefe. Pero hostia, no me esperaba que me reventaran de esa manera. Mira, queda un atajo arriba. O sea, que todavía queda castillo, macho. Todavía queda castillo por delante. No se puede romper esto de ninguna manera. Nada. Decorado. Mira. ¿Qué? Las campanas. The King's Procession. ¿Cómo era alguna captura esto? Voy a hacer con el móvil. Serían 3, 1, 1, 1, 3, 3. A ver. ¿Es así? 3, 1, 1, 1, 3, 3. Ya está. Una foto con el móvil, por si acaso. Ah, pero sí se guarda en el... Se guarda en el juego, coño. Es una entrada de un diario. Buenas, Ariel. Maravilloso. Pesados. Ay, Dios mío. Qué más responde a veces el personaje, tío. So we beat again, joven aventurero. ¿Quieres girar la ruleta? Yes. Venga, tope de power. Puta madre. Suerte menos uno. Uno menos de suerte. Qué putada. Vale, pues hay que ir a la campana ahora, ¿no? Supongo. So we meet again. Vámonos. Por aquí, ¿no? Todo recto hacia la derecha. Let's go. Aquí morí también una vez. ¿Os acordáis? Que la telaraña esa me enganchó justo en el... En el pozo ese de ácido, tío. ¿Por aquí? Sí. ¡Ah! ¡Ah! Vale. Voy con las prisas y al final la cago, te lo juro, ¿eh? Eh... No, 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 no. Creí que me había confundido de camino. Pero va bien. ¡Pesada, tío! ¡Joder! Tento pasar muy rápido por debajo y la lío. Pa-pa-pam, pe-pa-pam, 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 pe-pa-pam. Tu casa, compañero. Estás muy pesado. Yo me supongo... Tres, uno, uno, uno. Tres. Yo me supongo... Que habrá... Ahí estamos. Que habrá un punto de guardado aquí. Me lo supongo, ¿eh? Que si no... GG. Webplay. Aquí, guardado. Ahí está. Maravilloso. De hecho, es el único camino ya que queda del mapa. El único. No hay más. Es el único que hay. Lo que nos queda por hacer es el coliseo. Nada más. Pero he visto la paliza que me han dado. Oh, que cae ácido. ¡Ey! ¿Cómo? Hostia, puta. Espérate. ¿Cómo cojones subo? Esta pregunta es interesante. A ver, ¿puedo? No puedo rebotar ahí. Eh... Hola. Ah, cojones. Aquí sí. Soy imbécil, tío. Voy a seguir avanzando en lugar de volver. Para curarme, quiero decir. Total, está ahí al lado. Buena, geria. Buena, buena. Nada, voy a curarme, tío. Paso. Soy medio imbécil, tío. Es que no me di cuenta que ahí podía, ¿sabes? Intentado hacerlo yo en los pinchos. Voy a curarme, simplemente. Vale, aquí ya lo hacemos bien. El ácido. Correcto. Joder, no llega, eh. Sí, llega, coño. Sería, el cállate de la boca. Ah, espérate. Aquí hay una caída y te cagas en todo, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Absolutamente nada. No hay nada aquí, de verdad. Ni siquiera un templo. Ni siquiera una entrada secreta. ¿What? Qué extraño. Qué habitación más rara. A ver. Hace una locura, esperad. Ah, yo dije, bueno, igual, ¿sabes? No sé. No sé qué hay aquí, en esta habitación. Al principio parece que no hay nada. Está más adelante. ¿El diablillo? ¿Viene el diablillo? No quiero que el puto diablillo me la lie, tío. Ahí, está muerto. Vale. Vale, la booty, tío. Perfecto. Coñazo habitación, eh. Asquerosa. Hay una entrada secreta por aquí, por aquí. Hay una entrada secreta. Eh, algún lado. Quita, coño. No. Aquí. Quién sabe, eh. Yo habría puesto una de esas secretas ahí. Vida o mana. 41. Quita el pollete. Wow, 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 wow. ¿Qué es esto? Ay. Es verdad que nos enfrentamos a él en la... En el coliseo. Los magos esos. ¿Qué cojones? Me ha atacado hacia arriba. Está rotísimo. Ejecutor. Executioner. Ejecutor. La madre que los parió. Está muerto. Me han reventado. Puma. 114 de vida. Tengo súper poca vida, tío. Pero bueno, si por un casual llegamos ya al boss, siempre hay un punto de guardado antes. Lancero no muerto. Pum, 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 pum. A ver, Robin Hood. Había un camino por arriba. Mira, un NPC. ¿Quién eres? Grand. Gracias. Soy Grand Joe's grandson. Ah, el nieto de JQ. Bla, bla, bla. Parece que es un inventor, un ingeniero, algo así. Ya veremos qué nos ofrece. Coño. Pesado. El pollo no se harta de subir el nivel, eh. Spontoon. Vale, imaginé que esto soltaría en algún tipo de lanza. Era evidente. Vale, por ahí hay camino. Por aquí seguro que no. Están bien. Fuck. Pero esto es para un cofre. Vale, sí. Se veía a legua que era para un cofre esto, eh. No, espérate. Lo he hecho mal. Pa, 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 pa. Pa, pa, pa. A la primera, chaval. Buenísima. Armadura de hierro. Eh, esto me aumenta todo. Wow. Pues me pongo la del gladiador mucho mejor. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No la tenía antes. Si no tengo nada mejor. Qué raro, tío. Pam. Coffee. Y saco de harina. Vale, otro saco de harina. Tenemos tres ya, ¿no? Hay que entregarle tres. Café. Mira, 36 de vida no está. Había que entregar tres a la cocinera. Si es así, ya lo tenemos. Eh, ¿yo cómo subo aquí? Joder, colega. Un poco injusto, ¿no? Un poquito injusto. Me cago en la leche. No, no llega. No llego ni de coña. Hace falta un salto doble o algo, ¿eh? 36 de vida es lo que me queda, tú. Nice. ¡Ay, Dios! Ha atacado muy rápido. Está bufado. Aquí no habrá punto de guardado porque ya está atrás. Voy a tener que retroceder. ¿Dónde está? Joder, pero que está muy lejos. Necesito un atajo. El que falta. O subir de nivel. ¿Tengo algún de estos para volver al pueblo? No. Buah, chaval. Pam, 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 pam. ¡Uy, qué maravilla! Joder. Pues boss. Creo que viene boss, ¿eh? Lo sabía. Sabía que venía boss, tío. Tenía toda la puta pinta. Era muy raro que hubiera otro punto guardado tan cerca. Pues, gente, ahí se quedó algo, ¿eh? Que no podíamos llegar. Hostia, el rey. ¿El puto rey? ¡Wow, wow, 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 wow! Quieto, 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 quieto. Refuerzos, tú. Venga, esto no me dio, tío. Buah, estoy muerto, ¿eh? Pero bueno, toma de contacto. ¡Ah, lo he matado! ¿Kintrell? Logro he bloqueado a Kintrell. He luchado muy mal. Pero bueno. Está muerto. Hemos matado al rey Terell. ¿Qué te jodas? Mira el atajo que faltaba. Dije, bueno, primero toma de contacto para ver los movimientos y tal. ¡Ja! Me he comido una poronga. ¿Qué hay aquí? Ulak Pendent. A ver, pendiente de Ulak. ¿Me mejora algo? No me mejora nada, tío. De aquí me mejora... Uf, me mejora todo, ¿eh? Combat Belt. ¡Ay! Está equipado ya, coño. Combat Belt. Pues nada. No hay nada más. You will ring. Ya está. ¿Qué? Inteligencia y Constitución B. Y... Ya está. ¿En serio? ¿Eso es todo? Y en... En la zona esta, donde había dos cosas para colocar... ¿Qué se coloca, entonces? ¿Se colocará alguna de estas gemas? Voy a verlo. Era por abajo, ¿no? Sí. Era aquí, ¿no? Vale, aquí, ¿veis? Algo puede ser colocado aquí. ¿Qué? ¿Pero el qué? Yo pensaba que se podía colocar un anillo o algo, pero... No tengo ni... Pajoleration idea. Ni pajoleration, gente. Bueno, quizá más adelante descubramos algún significado. Por cierto, ¿ahora qué? Ah. ¿Qué camino tenemos que ir ahora? Carzas, las minas, catacumbas. En las minas todavía hay cosas por buscar. Si, en las minas todavía hay cosillas que encontrar. En las catacumbas creo que estaban todas exploradas ya. Los jardines... Los jardines me falta la habilidad de nadar, creo, si no me equivoco. Ah, bueno, mira, en las catacumbas ahí creo que era para excavar, ¿puede ser? O para deslizarse por abajo, no me acuerdo. Y en keep ya está. El coliseo y... Ya. Voy a carzas. ¿Para qué? Tú me pedías carne, ¿no? Sí. Este me pedía carne, que me comí una, por cierto. Tú me pedías las tres harinas, ¿eran, no? Oh, how wonderful. Vale. Me ha dado scone. Ahora fabrica cosas muy ricas con harina. Bien. Tú me pedías... Ah, vale, récipe. Aquí no hay nadie. Aquí estaba el bardo. Había que encontrar a Félix y a Drake. ¿El niño? Se ve muy aburrido. Está fuera ya, está muy frío ahí fuera, dice. ¿Has encontrado algún juguete? No sé qué. Un juguete para él. Le da el mazo de cartas. Voy a encontrar todavía muchas cosas, tío. Esto, tío. ¿Esto me mejoraba? Me mejora cinco la defensa. ¿Es worth realmente? No sé cuán worth puede hacer eso, tío. Armadura de oro, tú. Me baja... Joder, me aumenta uno la defensa. Gilded Hammer. De 49 a 62, eh. Anillo de oro. Podría construirme el Gilded Hammer este. Porque no hay más armas, ¿no? Bueno, Metroid Gauntlet 51. Metroid Helm. Armor. 24. Ni siquiera... ¡Guau! Parece que el yelmo este... Ah, pero esto me quita... Me quita el pollete, tío. Me quita el pollete. Te van a ver por culo. Upgrade. ¿Qué se...? ¿Y qué se podía mejorar, tío? Onyx Ring. Mira, me aumenta un montón la inteligencia, con decisión, suerte, pero... Silver Crown. Mira, ven de Learning Scroll de estos, eh. Medallion Belt. Ah, son todo cosas de... ¿Algo repetido? No. Pues nada. Espérate, que me falta un pavo por hablar. Al último que recatamos, al ingeniero. ¿Dónde está? Tú no eras, ¿no? No. ¡Coño! Hay tres de ellos. ¿Tres qué? Estaches. ¿Qué son estaches? ¡Coño! ¿Quieres dejar de hablar? Mira, puedo comprar... Uh, puedo comprar platino también. Esto no vale para nada, ¿no? Yo creo que son para vender y ya está. Ah, mira, el ingeniero. ¿Esto es un globo? Es un balón de gas. Un balón. Un globo. ¿Qué me pide? Lingotes de platino. Este pavo me pide lingotes de platino. Que son los últimos que... Que hay que conseguir, ¿no? Los últimos que da el juego. Mira, falta la princesa. Falta... Espera, Jinx lo habíamos encontrado. Era el niño. Jinx no era el niño. Y el grand también. Guau, me está vacilando. Despierta, viejo. Si la hemos encontrado. Porque están ahí todavía sin tachar. En fin, me quedan un montón de cosas por hacer, eh. Tengo que limpiar las minas. Los jardines. Uf. Gente, espero que os haya gustado el episodio. Nos vemos en el siguiente. Hasta otra. ¡Gracias!